¡Suscríbete al canal! Bueno, como pueden ver aquí tenemos los jarabes para los raspados, el de mango, chicle, rompope y guayaba. Vamos a necesitar hielo, lo puedes hacer en casa, tiene que ser grande porque lo vamos a raspar. Y sería con este. Si ustedes no tienen este aparato, pueden romper muy bien el hielo y lo agregan en el vaso. ¿De 5 o 10? De 20. Bueno, como pueden ver aquí está bien raspadito. Hay que hacer más. ¿Ya te cansaste? ¿Así o más? Así está bien, prepáratelo. Enseñanos. ¿Esta es la guayaba? Guayaba, ajá. El otro es mango. A ver si lo puedes enseñar más cerquita. Ajá, ahí, ajá. No, 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 no. promocionando ¿cómo está? está rico yo voy a probar el chique está rico repetición a ver, ponlo aquí tantito bueno, como pueden ver así les va a quedar ojalá que se animen a hacerlo bueno, vamos a preparar el de el de chicle y le vamos a poner un pocotito sabe mucho chico bueno, vamos a hacer uno que es aquí conocido diablito lleva miguelito le vamos a agregar chamoy ya depende de que tanto te guste y lo voy a combinar con el jarabe de mango así nos quedaría ¿qué es lo que está más tienes que hacer? no, no, no Gracias por ver el video.